Ella es Zulemi Monge Arias, quien se dedica a trabajar como taxista en San Isidro del General. Tiene unos siete meses desde que inició en esta labor y afirma que ya se acomodó a sus labores. Agradece la oportunidad que le dieron personas conocidas para realizar ese trabajo en la Fuerza Roja. Ay, al principio fue muy duro, pero es que soy yo solo de mujer, entonces al principio fue un poquito duro, ¿verdad? Pero vieras que no, ahora ya la mayoría ya me respetan, ya me dan campo, ya a veces algunos se ríen conmigo, otros no sé. ¿La han incorporado? Sí, claro, me han ido incorporando poco a poco y ya este, ¿cómo se llama? Ya está más tranquila. Sí, un poquito más tranquila. Zulemi, por medio de este trabajo, tiene más tiempo para compartir con sus dos hijos jóvenes. Uno de ellos tiene autismo, por lo que debe estar más pendiente. Ya hoy por hoy tengo la oportunidad de trabajar aquí. Gracias a Dios tengo personas muy importantes en mi vida que me han dado la oportunidad de estar aquí hoy trabajando con ellos. Me dan muchas oportunidades como para salir temprano y poder ir a estudiar, poder dedicarme a mis hijos. Es un trabajo que es un poquito duro físicamente también, mentalmente hay que estar muy pendiente de todo, ¿verdad? Me gusta tratar bonito a mis clientes porque ellos me tratan bien también y a la misma vez tengo la oportunidad de estar cerca de mis hijos. Si alguno me necesita o si tengo que ir a desayunar, almorzar o tomar café, solamente me dirijo a mi casa y voy, estoy un ratito. Entonces puedo ser mamá en la casa y trabajar también y a la misma vez en la noche voy con ellos dos al colegio. Entonces siento que son, o sea que es mi círculo ya. Ella trata de brindar el servicio de la mejor manera, como dice, chineando a sus clientes. Por lo general yo casi siempre les regalo a mis clientes, no sé, confites o qué sé yo, les hago como una rifita todas las semanas y les doy algún detallito de parte del carro. Entonces ellos, los clientes como, o sea, es que motivarles. Sí, sí busco motivarlos y ellos están pues muy contentos porque vieras que, que sí, ellos dicen, qué bonito viajar con usted muchacha y hay algunos que uno desea como, como no sé, como tal vez decirles, decirles, no, no, gracias, pero siempre me salen, tengo muchos clientes, gracias a Dios, más que todo, este, personas ya adultas, entonces siempre me salen, me traen cosas, me traen detallitos pequeños, algunos me traen hasta cosas de comida. Adultos mayores, personas con discapacidad y muchas madres confían en su trabajo, por lo que la buscan para que les brinden el servicio. Tengo varios papás de negocios aquí, que me llaman y me dicen, ya es hora, vaya, o tal vez algunas escuelas donde inclusive me he tenido que bajar del carro y he ido hasta la dirección, porque tal vez tengo que firmar algún papel o algo así, porque hasta autorización me han dado, de que yo tengo que recogerlos, traerlos o ir a dejarlos, o que pasó algo en la escuela y tal vez la niña está llorando o el chiquito está llorando, entonces yo tengo que ir hasta la escuela a ver qué pasó y, y cosillas así, mucha confianza que me han dado y los chiquitos pues se han apegado mucho, tengo chiquitos que me ven hasta que me quieren guintar aquí. Zulemi también estudia, cursa el octavo nivel en el liceo nocturno. Primero, ser mejor cada día, segundo, seguir estudiando, seguir siendo la mamá y seguir inculcándole a esas mujeres que sí se pueden, que si yo lo hago ellas también pueden. Yo tengo una clienta desde Buenos Aires, de hecho, que un día, hace poquito, la semana pasada, me llamó y me dice, estoy en pedregoso, ¿pueden ir por mí? Y le digo, sí, claro, y la llevo y me dice, es que vea, mi hija quiere conocerla. Y yo, ¿en serio? Y hace, sí, mi hija vive allá, me dice, pero vino hasta aquí porque ella quería conocerla. Y dice, usted no sabe lo que mi hija la admira, usted me hace. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, me dice, ella dice que si ella algún día saca el colegio, ella quiere ser igual que usted, porque hasta todo el mundo la conoce y fuera de eso, dice, porque usted trata tan bonito a la gente que ella quiere ser igual que usted. Esa taxista de 37 años de edad, agradece las oportunidades que tiene y a sus jefes que confían en ella. Además, recuerda con mucho cariño a una amiga quien la animó a estar en este oficio de conductora. Si alguna persona quiere comunicarse con ella, puede llamarla al 85 62 16 17. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!